El fuerte de Colón, tanto los perimetrales como los boyes, los marcadores, dejaron todo porque es un partido muy importante para la fase que viene, para poder ascender y jugar en Liga de Honor. Y bueno, y eso es todo. Y además es fundamental que ustedes sigan manteniendo la condición de invictos. Exactamente. Eso es gracias al gran entrenamiento, sacrificio de todos los días, que no es fácil, tenemos que entrenar en gimnasia esgrima, en Ateneo los martes, no tenemos pileta de invierno, no tenemos pileta de onda. Yo creo que es por el gran entrenamiento de natación lineal y el gran sacrificio que ponen todos los jugadores, que la mayoría son grandes, casados, con mucha responsabilidad, más importante que el water polo. Pero bueno, lo hacemos por el amor al deporte. Contanos ahora qué es lo que se viene en noviembre, lo que va a ser la tercera y última fase en Buenos Aires, en River. Bueno, gran pregunta. Va a ser una fase importante, muy importante. Me parece que va a ser mucho más dura que acá porque jugamos allá. Acá no es complicado y allá va a estar un poco peor, me parece. Pero bueno, vamos a tratar de dejar todo como venimos haciendo hasta ahora. Es un partido aguerrido porque nosotros queremos clasificar en la Liga de Honor el año que viene. Y más allá de que venimos invictos, todos nos quieren arrebatar el primer puesto. Y bien los equipos que también quieren ascender con nosotros. Entonces estamos todos en la lucha ahí arriba. Y en las últimas distancias, como ahora, todos los partidos son muy duros. Y bueno, nos cuesta muchísimo, más nosotros el doble que al no tener pileta de invierno. Nos cuesta mucho entrenar y un montón de cosas que se nos va sumando. Pero tenemos un club que nos apoya bastante como Colón. Y el grupo de delegados y de padres, madres, que están atrás de nosotros, dándonos lo que necesitamos siempre. Eso lo valoramos muchísimo y por eso hoy en día estamos acá dejando todo en el agua y dando todo en nosotros. Mirá, lo que tiene Colón es que la mayoría, hace muchos años que venimos jugando juntos. Y tenemos un buen grupo adentro del agua y afuera del agua. Y eso es lo que nos hace tener tanto empuje y por eso estamos donde estamos. Y bueno, esperemos para el verano poder festejar que ascendemos y que ustedes también nos puedan venir a acompañar en todo esto.